¿Cómo fijar un mensaje en Whatsapp? Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y con buena salud. Hoy les traigo un vídeo nuevo e importante que es cómo fijar un mensaje en Whatsapp. Espero que te guste, pero antes de ver el vídeo suscríbete al canal para recibir todo lo nuevo y útil. Ahora sigamos con la explicación. ¿Estás cansado de navegar por cientos de mensajes de Whatsapp para encontrar una información específica? A todos nos ha pasado, pero afortunadamente, con la nueva funcionalidad de Whatsapp, se acabaron los días de buscar en largos chats. Whatsapp lanzó recientemente una nueva función que le permite fijar hasta tres mensajes importantes en sus chats individuales o grupales, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar información importante con sólo unos pocos toques y deslizamientos. Es especialmente útil en chats grupales, donde los elementos antiguos pueden quedar enterrados rápidamente en un torrente de mensajes y medios. Entonces, ¿qué significa realmente fijar un mensaje, cómo se hace y cuáles son los beneficios para las empresas cuando se trata de utilizar mensajes fijados? Sigue leyendo para descubrirlo. ¿Qué significa fijar un mensaje en Whatsapp? Cuando fijas un mensaje en Whatsapp, lo haces visible en un banner en la parte superior de la ventana de chat. Básicamente, esto actúa como un mercador, para permitirle ver el mensaje de forma rápida y sencilla, simplemente haciendo clic en el banner. Puede optar por fijar detalles de eventos, noticias interesantes, fotos favoritas o mensajes con información necesaria a la que querrá consultar más de una vez. La función no se limita sólo a mensajes de texto, sino que también puedes fijar fotos, vídeos y encuestas. ¿Puedo anclar más de un mensaje a Whatsapp? Sí, puedes fijar hasta tres mensajes por conversación de Whatsapp. Desde diciembre de 2023 podemos fijar un solo mensaje en los chats de Whatsapp, pero la nueva versión permite fijar hasta tres mensajes. Cuando fijas más de un mensaje, el mensaje fijado más recientemente será visible en un banner en la parte superior de la ventana de chat. Para navegar a través de sus mensajes fijados, puede hacer clic en el logotipo. También puedes ver cuántos mensajes has fijado en la barra de la izquierda. Si intentas fijar más de tres pines en una ventana de chat, Whatsapp te preguntará si desea reemplazar el pin más antiguo por el nuevo. ¿Cuánto tiempo se tarda en instalar mensajes en Whatsapp? Puedes elegir cuánto tiempo quieres que se mantenga el mensaje. Puede optar por fijar mensajes durante 24 horas, 7 días o 30 días. Esta característica es excelente porque algunos mensajes son útiles dentro de un periodo de tiempo determinado, pero no es necesario que permanezcan visibles para siempre. Por ejemplo, puedes optar por fijar los detalles del lugar de un próximo evento durante eso, los 7 días. ¿Cómo fijar y desanclar mensajes en chats individuales? Es rápido y fácil fijar y desanclar mensajes en Whatsapp. Puedes desanclar el mensaje en cualquier momento o se desanclará automáticamente al final del periodo de tiempo que hayas especificado. ¿Cómo fijar un mensaje en teléfonos iPhone o Android? Abre la aplicación Whatsapp y busca el mensaje que deseas fijar. Mantenga presionado el mensaje. Seleccione Más opciones y luego Instalar. Elija el periodo de tiempo en el que desea fijar el mensaje, 24 horas, 7 días o 30 días. Haga clic en el alfiler. ¿Cómo fijar un mensaje en Whatsapp web para escritorio? Abra la aplicación Whatsapp Desktop y busque el mensaje que desea fijar. Haga clic en Menú, luego Fijar mensaje. Elija el periodo de tiempo en el que desea fijar el mensaje, 24 horas, 7 días o 30 días. Haga clic en el alfiler. ¿Cómo desanclar un mensaje en iPhone? Abre la aplicación Whatsapp y busca el mensaje anclado que deseas desanclar. Mantenga presionado el mensaje, luego elija Más opciones y luego Desinstalar. Presione Desanclar nuevamente para completar el proceso. ¿Cómo desanclar un mensaje en Android? Abre la aplicación Whatsapp y busca el mensaje anclado que deseas desanclar. Mantenga presionado el mensaje y luego elija Desinstalar. Presione Desanclar nuevamente para completar el proceso. ¿Cómo desanclar un mensaje en Whatsapp web para escritorio? Abra la aplicación Whatsapp Desktop y busque el mensaje anclado que desea desanclar. Haga clic en Menú y luego en Desinstalar. Haga clic en Desinstalar nuevamente para completar el proceso. ¿Puedo fijar mensajes en los chats grupales de Whatsapp? Sí, puedes fijar mensajes en los chats grupales de Whatsapp si los administradores del grupo habilitan la función para todos los miembros. Si un miembro fija un mensaje en un chat grupal, se notificará a los demás participantes sobre el mensaje fijado y quién lo notificará. Si los miembros se unen a un chat grupal después de que se envió originalmente el mensaje fijado, no podrán verlo. Tampoco podrán verlo si su historial de chat se borra o se pierde, o si eliminaron el mensaje en cualquier momento antes de fijarlo. ¿Cómo puede beneficiar la fijación de mensajes a las empresas que utilizan Whatsapp? Existen muchos beneficios para las empresas cuando se trata de fijar mensajes en Whatsapp. Ahorra tiempo. En lugar de perder tiempo desplazándose por los mensajes buscando información, puede encontrarla con sólo unos pocos toques y deslizamientos cuando usa mensajes fijados. Reduce el desorden visual. La eficiencia es clave en la vida profesional y conviene limitar al máximo las distracciones. Con los mensajes fijados, hay menos posibilidades de distraerse con información irrelevante, o, seamos realistas, lindas imágenes de gatos, mientras buscamos información. Como recordatorio. El sólo hecho de ver un mensaje fijado puede ayudarle a recordar conversaciones pasadas importantes que haya tenido con un colega, empleado o cliente. Esto puede ayudarle a mantener la información contextual en primer plano cuando interactúa con ella, lo cual es especialmente útil cuando tiene muchos mensajes, y contactos diferentes con los que lidiar todos los días. ¿Cómo pueden las empresas utilizar los mensajes fijados en Whatsapp? Hay muchas formas excelentes en que las empresas pueden utilizar mensajes probados para llevar sus estrategias de comunicación empresarial al siguiente nivel. Aquí hay unos ejemplos. Las empresas que utilizan Whatsapp para chats grupales pueden garantizar que los plazos importantes, los horarios del equipo u otra información vital permanezcan claros, y a la vista de todos los miembros del equipo. Las empresas que utilizan Whatsapp para chatear directamente con los clientes pueden asegurarse de que los miembros del equipo siempre tengan a mano información importante sobre los clientes. Por ejemplo, un agente de bienes raíces podría fijar una carta de cada cliente indicando su presupuesto, el estado de la venta y lo que busca en una propiedad. Las empresas que utilizan Whatsapp para organizar clases o reuniones con clientes, como proveedores de cursos o entrenadores personales, pueden utilizar mensajes fijados en grupos para asegurarse de que todos puedan ver claramente los detalles de su próxima sesión. ¿Cómo Jourbus Ines Number puede ayudarle a empezar a utilizar Whatsapp Business? ¿Sigues usando tu cuenta personal de Whatsapp Messenger para uso comercial? Peor aún, ¿su número de teléfono personal es el mismo que el de su trabajo? Es común, pero desafortunadamente no causa una buena primera impresión cuando se trata de ganar nuevos clientes. Cuando utilizas el mismo número de teléfono móvil para tus interacciones personales y profesionales, realmente te lo estás perdiendo. Tus clientes no solo no tienen forma de verificar si eres quien dices ser, sino que también corres el riesgo de almacenar tus contactos personales y profesionales en la misma aplicación. Esto significa un mayor riesgo de enviar un mensaje potencialmente NSFW a sus clientes o colegas. Sin mencionar todas las oportunidades que pierdes cuando no utilizas las herramientas especialmente diseñadas disponibles en Whatsapp Business para aumentar tu productividad. Esto incluye automatización, categorización, perfiles comerciales y catálogos que pueden ayudar a revolucionar la forma de hacer negocios en Whatsapp. Entonces, ¿cómo se puede empezar a utilizar Whatsapp Business sin tener que comprar un nuevo teléfono móvil para fines comerciales? Ingrese, su número comercial. En solo tres clics, te proporcionaremos un número de teléfono móvil nuevo, y único que podrás utilizar para verificar Whatsapp Business. Gracias a sus planes de pago flexibles y de bajo coste, es una alternativa rentable a los contratos tradicionales de telefonía móvil. Al final del vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en un nuevo vídeo.